Ese tema se llama El Sabor de Mi Tierra ¡Vamos a bailar! Oye, El Sabor del Tambor ¡Venga, Salado! ¡El Sabor! ¡Venga, El Sabor de Mi Tierra! ¡Vamos a bailar! Oye, El Sabor del Tambor ¡Venga, Salado! ¡El Sabor de Mi Tierra! ¡Yem, yem, 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 yem! ¡Yem, yem, yem, yem! Miguel Martínez ¡El Sabor de Mi Tierra! ¡Venga, Salado, Ioni! ¡Y ese bajo, Códice! ¡Vamos, Códice! ¡Venga, Códice! ¡El Sabor de Mi Tierra! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, Salado! ¡Y ese bajo, Códice! ¡Vamos, Códice! ¡Latamor del Bugroso! ¡Vada, Diego! ¡La maldita Madriguera! Miguel Martínez El hombre Vigo Padre Casco El Chore Banderas del Barrio El Mundo El Banda El Renatito Miguel Martínez Ya llegamos siempre de por vida Samurai Chameco de la Isla Abuelo El Semudo Chipi Manía Chipi de Ruidos El Gil y el Chapado El Cachetes Banda Patito Ablito Demi a Pablo Letty Vicky M. Cartón Bermys Imperdonables De la Magrocha Llegó mi tocayo Miguel Vamos a bailar Ahí va El sabor de mi tierra Para mi chica Cumbiamena Por la montaña Ahí va Ya viene bajando el indio Para ver un salsa sobrino Salzar Marinete Vigo Su pequeño tiego Mi compadre del señor también San Moreno San Moreno Juan Santa Lili Mondragón El Cheneque Homichilla Simón Para Zamoromar Para el Tuba Y aquí no va a irseis Jerry La Lupita Sancela No se puede hacer nada Y aunque quisiera ayudarnos No se puede hacer nada Santo Tomás Chauca Alegre nos dice el indio Alegre De regresa a tu cabina Chambalgo 57 Zona Azul Garochitos de plus De la popular El Huicho Zambor Pichet Mi pequeña Camila Brexos Zamborini La Gamos Elsa Y Freddy Nalo La Cali Zambor El más sabroso Para mi hermosa Carlita Mirelli Oye Viendo la transmisión El más sabroso Para toda la banda La Burra Para el Estro Para el Estro Para el Lojitos Para el Lobo La banda Burra Bajos de la 315 El Pequeño Eduardo El Pequeño Martín El Pequeño José De parte de su papá La Mascarita Y su esposa Ana Fernanda Por amor Ya llegamos Ya nos reportamos Babys y Perdonables En la Bajo Para el Gasto El Miguel Pollo Pardo Siempre contigo Babys y Perdonables Miguel Martínez Es un día Para el Pequeño Eduardo Y su amor El Mascarita Su papá Vega Mi compadre El Piloto Su amor Gana RDC Hombre Blagados El Taji Ahí va Chica Jumia Ver Angelitos Locos Del sabor Yeco Chocoron Impresionante Del sabor Chocotraveso Champi Para el Champi Dilber Muñeco Manitas Bombón Y bojón Ya viene Por la montaña Ya viene La hermosa Viene Para Pequeño Oscar La famosa Serica Más Viene El Miguel Barros De mi tierra Adictos aferrados al Vigen Travoltosos de la... Lo que sufren sus hermanos Porque la naturaleza Ya no se puede hacer nada Para el barrio Para todos los travoltosos Para el barrio El Chorri Bueno Gachos Hay allí la cartija Para Rosy Sariyaki Para Grandota Eddie Irving Olvide su sufrimiento Para Miguel Para la chica Presa Para Andrés Garry Su pequeño Giovanni Para Samor Rosy Va con amor Para Gatti Un chico de Samor Miguel Martínez El más sabroso El increíble Sonido Samurái Para el barrio El más sabroso Ese barrio Regresa el indio Como dices Chamacos locos Y con un rehuachá Del Chito Junior Para el Chobi Gilga, Bandera, Perro Puro Antayo Antayo Forever 2018 Sancho Tomás El increíble Sonido Samurái Que baila Venezuela Siempre a la banda que manda Chamacos Luqui Angelitos Locos Del sabor Vengan los sabroso Vengan los sabroso Vengan los sabroso Tampones Vengan los sabroso Venga los sabroso Venga los sabroso Venga los sabroso Tampones El sabor de mi tierra Sebra la banda que manda Chamaco Luki Angelitos Locos Del sabor El Pancho La Fuerza Hebrea Internacionales Solitarios Para Gabriel Yelcro Chocorron El famoso Tavo y su flaca Silvia Para el Moster Chamaco Saalegría San Castillo San Paulito del Moste El increíble sonido saburá Y ahí va el Pichín Para la hermosa Cintia Ya va arriba del sabor La pequeña Suani Mónica Luquinele El más sabroso Para el Gato San Juanito Escaquizla Toto Mayri Rodis Caballo Bonichuchito Diseños Gust Siempre el barrio sabroso Barrio 3 de Mayo El famoso Iba El increíble sonido saburá DJ Messi Llegan las sexy gratas Papi Tienes Y compadre Charly Sonido Simba Que acaban de llegar Bienvenidos al barrio Suscríbete Este tema se llama El sabor de mi... El sabor de mi... El sabor de mi... El sabor de mi... Gracias por ver el video